Bien, bienvenidos una vez más a un video tutorial, les saludo a su amigo Jorge Mendoza y es un placer para mí estar con ustedes, resolver sus dudas, atender sus comentarios en esta ocasión quiero hablar acerca de cómo lograr que adquiramos más destreza al ejecutar o al tocar cambiar de acordes te voy a poner un ejemplo muy básico, obviamente si tú vas iniciando guitarra a ver este recipiente ese es el video indicado para ti te voy a poner un ejemplo con círculo de sol, seguramente habrás notado que tienes este tipo de problemas ¿Qué estoy ejemplificando con la mano izquierda? que probablemente ya conozcas el círculo de sol, ya conoces qué dedos se ponen, cómo se conforma el acorde y todo pero te falla un poquito la hora de hacer los cambios te propongo un ejercicio muy, muy, muy básico con el cual te va a ayudar sin hacer arpegio, sin hacer acompañamiento, simplemente en un rasgueo básico vas a hacer esto dos o tres rasgueos y luego cambias regresas al sol y luego cambias regresas al sol y luego cambias esto es una mecanización que tienes que hacer para lograr que tus dedos se acostumben a caer en el lugar preciso vas a tratar de que cuando cambies de acorde tus dedos caigan al mismo tiempo o sea, evita hacer esto si estás haciendo esto evita hacer esto no pongas dedos individualmente sino cuando tú vas de un acorde a otro quitas y en el aire vas dibujando el acorde siguiente para que cuando llegue de la misma forma si estás aquí de mi menor a la menor quitas vas dibujando en la menor y cuando lo pones ya haces caer los treleros al mismo tiempo te va a costar trabajo al principio pero intentalo porque eso te va a ayudar a mejorar y después haces regresas regresas los mecanizas ya cuando lo dominas pasas al otro al mi primero empieza muy lento y luego vas aumentando la velocidad al mismo tiempo al mismo tiempo luego de la menor al re y luego cuando lo dominas así vas en orden poco a poco hay que mecanizarlo mucho de momento ahorita primero resuelve esto de la izquierda antes de pensar en hacer acompañamiento o en bajar acá primero resuelve esto porque tienes que estar logrando hacer los cambios de una manera adecuada ya después lo haces espero que este video te haya sido útil cualquier nuevo comentario hazme lo saber por favor nos vemos en la próxima se despide y ustedes Jorge Mendoza hasta luego y vamos a ver